¡Hey! ¿Qué pasa Panda? Bienvenidos a Red Room, estamos en Falcon BMS y hoy vamos a iniciar nueva campaña, nuevo gameplay de campaña y estamos en Vietnam, Vietnam que tiene tres campañas que bueno, es para volar un Phantom, algún F-14, pero estas últimas tres se pueden elegir y bueno pues son para F-16, F-15, hay F-35 y todo, entonces bueno yo voy a elegir Bastion Gambit porque es Medium Rare, lo más difícil, no hay Hard, vale y básicamente lo más difícil porque tiene pues bastantes más, bueno MIS-25 no, MIS-29S, ¿no? Entonces la cuestión aquí es ¿y qué base quiero yo para despegar? Que los todos sabéis que podemos cambiarlo cuando queramos, bueno esta está muy cerca de combate así que vamos a tener chicha, no me gusta esta ta feca, ¿no? A mí me gustan las bases que tiene variedad de aviones, pero ya he visto que aquí no hay mucha variedad de aviones, claro tampoco quiero estar lejos, pues si no es como venga todos los días dos horas de resto y nave nivelado, pero realmente aquí tengo B-1, tengo F-16, tengo F-15 y F-16, pues bueno me voy a quedar con estos F-16, me voy a pillar 3 Squadron porque sí, pero estoy a tomar por saco, ¿no? Ya de por sí, aquí nos está diciendo que nuestra cuestión es intentar destruir el aire, ¿vale? La fuerza de la Tailandia, entonces nuestra obligación es reducir el SRV, el Air Defensive, o sea todos los Shams y la zona de la zona, pero cuál es esa zona, yo qué sé, igual es la zona esa, ¿vale? para que puedan llegar en el día, en el día D, que no sabemos cuál es D, podemos estar máximo 10 días y nos da empate, entonces vamos a coger nuestro escuadrón y ya os digo que esta campaña, los vídeos no van a ser yo volando, van a ser esto, ¿por qué hago esta selección? ¿por qué cojo esto, no? Entonces este primer vídeo va a ser simplemente configuración de campaña y me ha encantado cuando he entrado aquí, ¿sabéis por qué? Porque esta ventana la hice yo para el teatro de F-4 Spain, ¿vale? España, el teatro de España, y es que la hostia, tío, ¿qué quieres? ¿Que haya muchas más caps? Pues aquí está todo codificado para que sepas, ¿vale? Yo quiero que haya muchas Oka Strikes para que se carguen los aeropuertos, ¿vale? Armazer, Hewara Stripe, pues Oka Strikes, ¿vale? Hay una línea aquí blanca, que viene por esta negra, ¿vale? Pues hay que coger Office Counter Air, pero claro, Office Counter Air también afecta a Aircraft Radar y por aquí también a Airflow, ¿no? Entonces si yo pongo Airflow es el máximo, voy a tener Oka Strike para Airbases, ¿vale? Pero también está influenciado por esta línea blanca que viene aquí de Static Strike, entonces para bombardear más es tener que haber algo estratégico y algo defensivo. Como podéis ver, se mezcla, ¿vale? Esto lo saqué yo del manual e hice esta filigrana que me encanta, o sea, es una de las cosas que he echado de menos en cualquier lado y me encanta que lo hayan puesto aquí, tío, o sea, me encanta que la gente sepa lo que he hecho, pero no me ponen los créditos. Así que bueno, vamos a configurar esto, evidentemente empieza el Stop, no darle al botón de Start todavía, porque si no ya genera vuelos, aunque ya veis que hay vuelos generados, ¿no? Entonces a mí siempre me gusta que haya mucha defensa porque al principio siempre hay muchos aviones enemigos. No quiero reconocimiento al principio de la campaña, ¿para qué quiero reconocimiento? Lo malo es que BMS está como muy con reconocimiento por satélite, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres aviones que den vueltas, no? Cuando usas los satélites constantemente. No sé cuánto barco hay, si es verdad que podemos mover el mapa, esto lo podemos mover también un poquito para arriba, parece que todos los barcos están a la derecha, no tiene pinta de que haya mucho barco, no lo sé, ¿sabes? Mi territorio es amarillo, vamos a atacar lo rojo, y yo no quería estar al lado de los malos, y mira, estoy aquí todo al lado. Pues eso, ¿vale? Entonces, barcos nada, anti-sip, entonces lo quitamos, naval lo quitamos, ¿vale? Lo quitamos, he dicho. Sam's Suppression, hemos dicho que tenemos que suprimir los Sam's, entonces esto al máximo, Air Defensive, en todos los constes sabemos que tenemos D-Az, para los Sam's y para los AAA, también tiene Interdiction para los Sam's y AAA, pues bueno, puede estar, eso, perfecto, ¿vale? Pero claro, para esta línea negra hay que poner Interdiction, si yo está Air Interdiction en la quito, solo va a haber D-Az, ¿vale? Que está bien, porque yo no quiero, no quiero gastar aviones que se pongan a buscar objetivos terrestres, ¿vale? Sam's Suppression, definido, ¿vale? Aquí definido, Close Air Support, hombre, Close Air Support siempre tiene que haber un poquito, porque en las unidades terrestres no podemos dejarlas a su libre avedrío, pero no parece que tengamos unidades terrestres en ningún lado, ¿no? Solo parece que tenemos barcos, pero vimos que no lo hubiéramos puesto Grown Units, si están puestas, pues no parece que haya nada, ¿no tenemos unidades terrestres? No me lo explico. Bueno, unidades armadas, vamos a bajarlo, infantería, artillería, y vamos a dejar la de soporte, todavía no, para facilitar que se desvíen más aviones a otras misiones, ¿vale? Y muy poquito, siempre muy poquito, porque queremos que haya muy poquitos, pero que algo ayuden, ¿no? No dejar ahí... Entonces, Air Close Air Support lo tenemos, Air Interdiction, Pues aquí vemos que War Production, tal, pues Air Interdiction, en principio, vemos que aquí la línea negra solo afecta a las Bahías, Air Interdiction, con lo cual, si Air Interdiction lo ponga mínimo y Close Air Support, solo va a generar misiones Cash, ¿vale? Artillería, Esto, Gas, entonces, Air Interdiction, nada, perfecto. War Production lo va a hacer por Air Interdiction y también por Strategic Stride, al principio no quiero destruir nada, porque quiero que se centren en los Shams, tal, después ya iremos a por Objetivos Terrestres, ¿vale? O sea, no, sí que esto ha quitado, Objetivos de Strategic Strides, ¿no? Por aquí dije un montón, pues no quiero que haya nada naval, nada de Army, Control, este, pues lo mismo, si sería interesante, pero las infraestructuras me da mucho por saco, romperlas, porque luego hay que voltear puentes, la logística, nada, o sea, en principio, yo lo quito todo, lo quito todo, ya está, nos quitamos de todo Deep Strike, pues tenemos Deep Strike, Air Base, es aquí, pero claro, yo quiero ir, es un Deep Strike, Ocas Strike, Offensive Counter, Air Strike, ¿vale? Te quieres Ocas, a nuestras regísticas, o sea, entonces, sí que tenemos que darle un poco de estrategia de Strike, por lo que veo, para que haya Ocas, vale, lo ponen, entonces, porque hay muchas líneas, ves aquí, Airfields, pues hay Felsid, Aircraft, Oka Strike, Radarside, y Swips, Swips es importante, así que lo vamos a dejar aquí Vamos a ir Hunter Air, pues ya tenemos esto, Radar, pues Radar, es para Radarside, pero vamos a quitarlo Así que simplemente Aircraft, con lo cual solo nos da Swips, esto por aquí nos daría así, vale Vale, tipo de objetivos, Mission Type, serían las dos pestañas que están aquí fusionadas, vale, Mission Generated, vale, Tarjet Type, Packs, aquí la cuestión, estos packs, pues en este teatro se ven un poquito mal, entonces veis que los packs, aquí esto está en negro, o sea, si lo pincha todo está en blanco, yo aquí esto está un poquito mal, vale, o sea, no sé dónde es el día D, a ver, aquí, mira, aquí hacen un poquito de cosa, aquí, pero yo creo que voy a empezar destruyendo un poquito por abajo, Entonces voy a hacer misiones por aquí, que es donde hay Sam's, donde tenemos vehículos, sobre todo por toda la costa, así es un nivel bajo Nivel bajo, me gustaría primero eliminar los Sam's que hay por aquí abajo, ¿sabes? Y luego ya más al tiempo destruir lo que hay por ahí arriba Yo creo que yo estoy aquí, ahí sí, ahí está mi gente, entonces por aquí también puede haber algo Muy poquito, como podéis ver, pero aquí es que se me van a fidear mucho Aquí esto es rojo, aquí en el centro, mira que no es tope, pero es que se me van a fidear mucho Eh... un poquito todo, muy poquito todo Voy a priorizar aquí, voy a darle aquí un poquito más de rojo Esto tal vez en Corea sea un poco mejor, porque aquí claro, fijaos que tenemos, tengo una flot, una línea de frontera Todo amarillo, ¿no? O sea, perdón, esto amarillo sí es defensa, o sea, esto es nuestro Claro, es que conoces el teatro, entonces me interesa defender esta zona, porque de aquí van a venir muchos tal Esto también me interesa tenerlo con aviones Me interesa arrancar este cacho ya hacerle estrizas, así que vamos a darle un poquito más de amor Este le voy a quitar un poquito de amor Pero estos dos que tengan amor, ¿vale? Entonces así, priorizar como esta línea de aquí, que sería esta de aquí Eh... es que yo creo que el desembarco va a ser aquí Entonces tenemos que destruir esto Esto se puede... no se puede pinchar esto Es que no sé dónde quieren que vayamos Ah, ahí, fíjate ese puntito de Chiti No lo sé, entonces yo creo que voy a priorizar esto Vale, un poquito más, venga Eh... bueno, el reloj está parado Le doy a OK Ahí tenemos las misiones que ya están Orden on battle aquí, bueno Vamos a hacer un poco de análisis de la misión que ya he visto Voy a quitar esto Voy a quitar esto Por parte de esta gente Tenemos sub-25, está por aquí Voy a quitar tantos objetivos de estas instalaciones Porque es que ya no se ve nada en el mapa Vale, ahí tenemos... ¿Dónde? ¿Cuál es el teatro? Ahí arriba Ahí, pues ahí ahí Bueno, están los J-11 No sé si estos están en la guerra Es que eso estaría más guay Aquí tenemos otros J-11 Por esta parte, pues va a estar un poco más complicado A ver, si bombarderos, ¿vale? Bueno, los otros Estos serán los bien... El Vietcon, perfecto Entonces el Vietcon Sub-27 Tenían muchos sub-27 Había un moderno por arriba, ¿vale? Mi-29-S Esta es lo que quiero destruir El Ben-Hoa, este Vale, porque ahí fijaos que tienen mis 29 Poderosos Mi-23 Aquí al lado Que, bueno, son mis 23 Helicópteros Su-25 Bueno, no me importa mucho Su-25 Y hay, sobre todo Había un su-1023 Por toda la zona Del centro del mapa ¿Vale? Por lo que estaba viendo antes De hacer el vídeo Los 1031 Estos que están aquí También sería bien Tirar esa base al vaso Abajo Aunque el 1031 Tampoco es que sea una gran Amenaza, ¿sabes? Más que nada Porque te intercepta Y molesta mucho 1023 Todo eso también Ahí, 1023 Más 1023 Aquí en el centro 1023, 1023, 1023 ¿Dónde? El Ponycat este No lo veo Ahí El Pucat este 1029-S Aquí veis Como esta zona Ya digo que está mucho más Tecnológicamente Asegurada por los aviones Entonces Entonces El Ponycat este No es donde ha salido Ponycat aquí Tansong 1025 Tansong que está aquí abajo ¿Ves? Pues aquí por ejemplo Si destruimos estas dos bases Le quitamos 1029 y 1025 Entonces Se quedan muy cojos Por aquí En esta parte ¿No? Pero estaría guay Si les damos aquí Para los political Pues para que veáis Ahí un poco la flot ¿Cómo sería? Pues Que se quedarían cojos Aunque tienen mucho por aquí Pues sería Destruir estos aeropuertos Que son de fácil acceso Destruir todos los AM Que hay aquí Que estos tienen muy fácil acceso Realmente Encima es tuyo al lado O sea Me las voy a pillar yo Esas misiones Voy a cogerme unos Harms Voy a ir por la costa Elimina, elimina, elimina No sé ¿Vale? Luego esto China No parece que tenga Por el momento ¿Estos quién eran? Neutral Son neutrales Vale, vale, vale Entonces por ahora Son neutrales Bien Viscount China La URSS Que tendrá por aquí Algún barco Pues si no No sé qué hacen aquí Tiene objetivo La URSS Aquí Muy bien La URSS Japón Que no tiene nada Aquí No sé qué hace Japón Por aquí Luego tenemos Sudviernan Que Nada Esto No tienen nada Ellos Son todos Estados Unidos Entonces Podéis ver Bueno Cosas F15 F6 Estamos fuertes F15 K F75 F75 Podría hacer añicos Estas bases Si quieren Veo unos O sea No está mal la cosa ¿No? Uta Pau 16 Y bueno Ahí ves B52 Eso poco va a hacer Pero bueno Entonces Aquí ahora Hay que hacer un poco Análisis Grown unit Air defensive Vale Y esto es lo que vemos Porque ahora en unos segundos Esto puede cambiar Yo voy a empezar ya A programarme cosas Que va a ser Lo que esté aquí Habitualmente Vale SAC5 SAC5 Que no tiene mucha dificultad De eliminar Pero hay que quitarlo Para que nuestros aviones Operen mucho más fácil Esto también será otro SAC5 Si cierro esta ventana Mejor si me dais cuenta SAC5 Efectivamente Doble clic Le hago aquí SAC5 Tectar Y esto son cosas Que Bueno Ya están Todo esto va a ser SAC5 En todos lados Realmente Esas son las unidades Que tú puedes ver Como yo me voy a centrar Por aquí abajo También pronto Yo ya le voy a dar A esta campain Vale Entonces aquí ya veis Que se han generado vuelos Los que ya estaban aquí En el aire Haciendo barcas Porque ya estamos Bueno Estaban en el aire Estaban pre-briefingados Entonces yo ahora Los paro Vale Y voy a ver Tema de armamentos Como están en briefing Pues voy a gestionar Un poquito el loadout Ver que al momento Estamos aquí En el aire Está todo high Esto va a ser A ver Todo el armamento Tenemos todo el armamento disponible Vale Normalmente las campañas A la vez Que hay Los bombas nucleares Los han quitado En todas las campañas Suele haber mucha más Restricción de armamento Porque por ejemplo Tener los tanques De combustibles 600 galones En high No es para nada habitual ¿Sabes? Porque me quito este Y me pongo dos gorros De transporte Que se supone Que no son eyectables ¿Sabes? Entonces Bueno Aquí que armamento tenían El AIM 120 Delta ¿Vale? Que lo dije por ahí En un vídeo Que este era un poco cheto Entonces esto baja un poco Que vamos a ir todos Con Delta Sinceramente Porque así nos vamos A Philippine Dejar a todo el mundo Evidentemente Los malos Llevarán su Su cosa Fly plan Perdón Fly plan No Quita botón Lo he dado Sidewinders ¿Vale? ¿Por qué quieres tener un sidewinders? Pues mira Yo lo siento Pero os voy a poner A todos Vamos a gastar Vamos a gastar Los ve A ver si duran mucho ¿Vale? Y es una tontería Pero yo lo hago así Porque así Si yo a esto Los ve primero Para la guía Porque están haciendo Misiones de park up Que no deberían Pues hombre Va a ser más combate ¿Ves? Fregí aquí una park up Con un sidewinders ¿Para qué lo quieres? Aquí una sweep ¡Guau! ¡Guau! Misión loca ¿Eh? Misión loca Esta tendría que verla Y lo mismo La anulo Porque realmente Es que son muchas horas De vuelo esto ¿Eh? 400 millas Otras 200 Esto no hay un reportaje Esto Esta misión Habría que quitarla El combustible que me llevan Mira, veis Ya tengo los 620 Bravo en medio ¿Vale? Esperate Vamos a ver Llevan los tanques gordos Claro Si es que si no No da Como no está bloqueado Los tanques Por diseño de misión Por la base de datos Pues claro Te va a decir Si los pones igual Entonces Si te hace Estas misiones Estos locas ¿No? La de hace Esta Está un poco lejos Esta también La mandaría Toma por saco ¿Vale? La escolta Esta si está bien No sé que van a atacar Airstrike Un puente Menos mal que he dicho Que no estuvieran puentes Pero también la quitaría Esta se hace Esta se hace Es importante Esta se hace buena Habría que hacerla mucho antes Ya estamos con los 6winter Que manía Llevan los 6winter ¿Qué más tiene este paquete? Es el solo El solo Un campeonísimo Bueno Pues como es el solo Ahora hay que ponerle un loadout Un poco más acorde Venga ya que eres tú Vamos a usar Los delta estos Ya donde está Uy perdón Esto no Esto no Está aquí Loadout y hacemos Esta aquí Ya está Con harms y con delta Y seguro que tenemos un pod De estos buenos Las pods En latín Si tenemos aquí Te lo puedo No ¿Qué es esto? Ah, ya está Puesto Tonto Está aquí Puesto El Airstrike Si es que no se va a hacer Hay una Airstrike Es que va el solo Exactamente Voy a cancelarla O sea No sé Por qué No está haciendo Paguetes Un poquito más grandes Este también Son harm Seat Y a quien va a Sedear este hombre El solo Protect Packet From enemies Defensive Puff Estas cosas Esto es raro Que ocurra O sea Esto yo creo Que es porque Es el teatro de Vietnam Pero no puede ser Venga Una Seat Así No O sea Seat No Esta Seat Seat seguro Que también va a solar ¿No? Ah, no Esta Seat Va en un paquete Gordo En condiciones Vale Y esta Seat También ¿Van a por el mismo sitio? No Van a por estos dos Estas pueden ser peligrosas ¿En estas? ¿Por qué? Porque Si perdamos Vamos por territorio aliado Pero aquí hay mucha La zona enemiga Y sobre todo Que está Tomar por saco Chicos El Bullseye Es una castaña El Bullseye Me vais a permitir Que voy a dividir El teatro En aquí Voy a poner Bullseye Eeeh Se pulsa Y por Dios Hay Bullseye Vale Un poquito mejor Para Vale Estamos aquí En la zona Está tomando por saco Todo De hecho Es que tenía Que ponerlo más Vamos a meterlo aquí Para que todo el mundo Lo ponga Un poco Martín No es macho Vale 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 Entonces Claro Ahora toca A Airtax Order Y tengo que Como es día uno de misión Y os estoy enseñando esto Tenemos que liar la parda O sea Este está bien Estas son por los barcos Perfecto Estas no se ni que es No se sabe ni que es Esta es rara Esta es rara Esto es todo Estas que son Bug Así que vamos a permitir Que delete Vale Yo Sinceramente Prefiero Esto me ha ocurrido Alguna vez De hecho Voy a guardar Y voy a empezar Aquí Siempre pongo Dos ceros Ahí como Están Y esto Al cuarto Para mostrar Algún bug Esto Es que es una locura Esto que hace No O sea Por qué va para arriba Para luego Y para abajo Pero aquí Los van a recoger Los F-15 Un poco locura Yo creo que De haber despegado aquí Y luego van para allá Un poco locura Esta Vale Oka Strike Pero que vais a Oka Strike Con un B-52 Estáis en la mierda Loco Que todavía este nombre No puede entrar Fuera A ver Para que se vaya Vale Esta que también está Buget Voy a eliminarla A ver Y esta que está Buget aquí También la voy a eliminar Pero está Está ya en vuelo O qué Las nueve Tengo O sea Está casi Me voy a eliminarla Perfecto Sinceramente Aquí Que vayan ¿Dónde está esta? Esta ni se ve Ah, ahí abajo Bueno Esta si la puedo dejar Pero es que Les van a zurrar Es que va el solo Es que va el solo No puede ser No sé que van a atacar Pero es que va el solo A ver si le acompaña Alguien más por ahí Vale Esta Esta menos van dos Aquí Estos que vienen Desde lejos La toma por saco Un Harrier Tío Ahí Un Harrier Cuatro Harrier Ocas strike Es que vais a morir Tío O sea No puedo permitir Que muráis Nacho Que vuela Ha despegado Pues vaya Vaya Pues nada Es lo que tenemos Chicos Que lo vamos a hacer Vale Esta Ocas strike Es que Chicos No puede hacer Pero es que vaya Viena Vaya Viena Me van a hacer Me van a dar Para el pelo Para el pelo Esto de Vietnam Este solo Muy campeón Pero Fly Departes Vaya Pues me Ese va a morir Y yo Que strike Vale Es ahí Bien Y luego hay que ver Si tienes a 10 Estas cosas Sabes En principio Estil de strike Estos son buenos Vale Estos Mira Hacen lo que queráis Vosotros soy Estil Perfecto Estil de strike Esto Ahí arriba Van a reventar Strike Se han gastado Los paquetes gordos Para ahí Que no está mal No está mal También te digo Pero Aquí estos están Este está Fuera Eliminado Tú solo Hombre Eso sí Porque Estás en la venga Un poco lejos Es un poco locura Esta misión O sea Esta campaña El strike Y bueno Pues así Luego Un poquito Sobre todo El inicio De campaña Después No voy a estar Revisando Todos los vuelos De hecho Hoy estoy Revisando Demás Esto Esto Lo borro Directamente El macho Ah Me salen a mí Los míos A ver a quién Es que eso va a dar Un problema Es que no se va a dar Un problema Yo se elimino Y me culo En salud Me culo En salud Es que Unifor No sé No sabemos Unifor Que tiene Estoy metido Dentro Ya Este soy yo Hasta fuera Ya me he quitado El medio Ya está eliminado Venga Muy bien A ver Este es Este que va Va a liar La parte ahí Dead Dead Habría que ver Como habría hecho Esto La campaña Del solo Si no digo yo A configurar También Tenía que pensar Que va Va a ser una masa De ahí Vienes volando ¿Sabes? F-75 Vale Entonces Aunque sea Una misión De dos Lo mismo Van 28 De otro paquete Y se ayudan Sin querer Sabes Se intenta También En falcon Por programación Que vayan Grupos A la misma Zona Si os dais Cuentaba Mucho Para arriba Que no he dicho Que fuera Tanto Para arriba Pero Oye Vale Gracias Y esto Ya son Defensas Que hemos puesto Pero como Puedes A defender Eso Y Eso Va a morir Tonto Tantito Esa defensa ¿Dónde vas tú? Flippado Eliminado Esta las elimino Porque no sabemos Ni qué pasa aquí Esto está bug Esto se ocupa Del teatro Vale Que por eso Pues hay teatros Que como este Que está Por el Fighter Mafia Que os decía En otro vídeo Que no me da Muy buena espina Porque Está como Venga Para que no se pierda Este teatro Entonces No está depurado Está Actualizado Pero no está depurado Entonces pasa un montón Esto Esto no lo he visto yo Nunca Realmente No hay agua Que solo lo que sea Pues ese Sale mal Y todos esos aviones Pues quedan liberados O sea No automáticamente Pero quedan liberados El link Que tiene su Agua Que no pasa nada Y otro Que vale Son cinco horas Más tarde Y tiene un paquete Bueno No está muy bien Conter Sí Que he dicho Que no hiciera Un conter Sí Venga Tú vete A este Tonto Ahí atrás Fuera Eliminar De parte Vale Esto está Estos Estamos Yo los voy a quitar ¿Qué quieres que te diga? Que se queden Estos aviones Disponibles Para otra cosa Bueno Bueno Pues esto ha sido El momento Uno A ver Ahora Tengo que ver Qué misión Voy a hacer Esta sea A ver Hemos dicho Aquí Vamos en un paquetito Con Rumble O que strike Con la escolta 222 Es que yo me gustaría Irme más para abajo Que para arriba Pero oye Sea Zayerskort Y esto Destruye El puente Que destruye Un puente Esto luego Nos vas a joder A nosotros Estuviendo en puente La escolta Una deja Para arriba Esta se hace Hemos dicho Que son Tamparri Porque soy Tan tonto Esta barca Esta barca Son casi iguales Loco Están aquí Pues esta barca La voy a poner Para aquí Arriba Porque para que Voy a estar Protegiendo Estos aquí Y estos allá Que despegan Con 10 minutos De tal Pues que Estén aquí Un poco Separados Es bueno Tanto Si vienen Aquí enemigos De aquí Del sur Hay malos Y claro Es que son las nueve Así que No voy a cogerme Esta misión Que es a la una Tendría que cogerme Una barca Esta barca Qué tristeza Entonces Claro Aquí es lo Es desfiel A un escuadrón O te vas saltando Ahí De un lado A otro Si hago Join aquí Qué pasa Dónde me voy Me he ido A este Que está aquí En medio De todo Estoy un poco Más cerca Y aquí Tenemos Pues este Dead Seat Que se pega A un viaje De la hostia Para hacer aquí El holding Estos 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 Algunas 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 Estos Estos Aquí Van Uy Chaval Estás Fatal Esto Estás Fatalísimo Vale Vale Pues son Dos Pues que van al mismo sitio La verdad Esto No me gusta Nada Como ha salido Aquí tenemos Una Sweeping Y aquí Otra Dead Que Es que Se meten Todos En el Mundo Que A mí No se Puede Entrar Desgracias Humanas Pues Está ahí Me está Molestando Mucho Esta Campaña Les voy A dejar Pero se van A fidar Mucho Este De 18 De 18 De 18 Este Está bueno Está bueno De 16 De dónde Eres tú Este que va Y solo O sea Este va solo Este va solo Ahí a hacer esto Pues vaya Pues no podías irte A cargarte Este de aquí Alma de cántaro Eres la 5 Que va a hacer Ahí una Pues mira Entonces Voy a cambiarle Con lo cual Primero reviso Los candados Dejando En este Este candado Lo quito Este candado Lo quito Vale Otro candado Fuera el candado Vale Y por aquí Estaba un waypoint De holding Que no me va a hacer falta Pues este es el holding Así fuera Y ahora Pues en vez de hacer esta ruta De mierda O en serio No sé por qué Tanto Pues te vas a destruir Estes a 5 Que tienes al lado Y así podemos despegar Más cómodos Sabes Porque es una enfermedad Tanto Guay Fuera Toto Guay No sé por qué Tanto Guay Y así Si hay Pero por qué No me voy Pues aquí Tanto 6 5 Este 6 5 2 1 3 3 Ahí está Y este 4 Vamos a borrar Uff Qué locura Vale Pues ahí Vamos a ponerse a 5 Esta va a ser mi misión Este va a ser ¿Vale? Miss Tanga Entonces Miss Tanga Loadout Aquí combustible No me hace falta Tanto Siempre está bien llevar combustible ¿Sabes? Mejor llevar el LQ Aquí Y luego El Aire Aire Este es el Winder para que lo quiero Voy a llevar un Delta Ya que voy solo Delta Delta Y Charlie Y en Loadout Pues digamos Dos arms Con el HTS Esta va a ser mi misión Vale Esto Perfecto Sí Ya está Mayor Coleman Y Guanabable Pues nada General Y Coronel Su Parente Vale Pues tengo que poner aquí Unos a 5 Se trata 3 Se trata 5 Como has dicho No sé si ahora El este Querrá Actualizarse La zona El briefing Es que habla caps Y el sa5 En eso Al oeste De muhan Haoham No se pone que haya más Sam's Pero evidentemente Habrá más Sam's Vale Posición en tiempo Ta 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 Y ahora pues deberíamos pintar La float Que también nos vamos a quedar Ya para siempre Así que hago una Excepto lines Fijaos que el inicio De campaña Pues hombre Es lento No sé si llegar Y volar Sabes Esto me da la costa Por aquí No puedo hacer Muchas líneas Tampoco Algún día Me apetece hacer Más líneas Y tengo que tener Ahorradas las líneas Hay un montón De barquitos Que tenemos por aquí dentro Tenemos que ser un poco más Cuidadosos con las líneas Aquí ya se me acabó La línea Así que me voy a inventar Un poquito así Esto No es exacto Tampoco voy a un barter Exactamente por ahí Entonces bueno Y esto aquí Pues se quedaría algo así La verdad que este SACINCO Que esté tan al lado Debe ser un objetivo Súper fácil O sea Debería también Llevarme en MAVERICS Pero Pero bueno Y esto está aquí Que eso ya no ha dividido Todo el terreno Y aquí pues tengo yo ya Mis SAMS Que voy a poner aquí Otro SAM Por si acaso Tengo objetivos de oportunidad Un SACINCO Para eliminar yo Por varios SACINCO Si puedo Vale Entonces ya es Enfermedad mental De Ah Debo dejar Tengo que gastarlos Vale Todo eso De llevar Normalmente Gastarlos Es una enfermedad mental No hace falta Gastarlo siempre Entonces yo aquí En esta zona La idea es Llego vuelvo A cojo altura Voy al SACINCO Y bueno Se activa Le destruyo Como tengo Un Wisman Lo mismo Le destruyo Hasta el de búsqueda Y el de Los dos Vale Porque aquí si veis El DRECON O el STATUS Bueno Mejor STATUS En Este STATUS Vale Tenemos El SQUARE PAIR Y el BARLOCK Esos son Creo que son los dos RADARS Y el OTH GROUP Uy No sé yo Bueno Pues ahí tenemos Dos RADARS Que podemos destruirle Y así nos quitamos De tonterías Que uno sea el de búsqueda Que con ese no te dispara Pero claro Si se lo destruyes Ya por narices Tiene que activar El otro Entonces bueno Pues hace FUFRACA Tenemos cuatro HAMS Y le podemos dejar Totalmente neutralizado Con lo cual Fijaos aquí Este huequecito Para despegar Ya no te molestan Sabes Despego y tengo que estar llevadiendo Bueno Sobre todo La IA No que la IA Se tomaba en serio O sea 5 Lo mismo activa El ya me di Estatuto Pero Por aquí surgieran más cosas ¿Sabes? Esa O sea 3 Esa cosa Entonces bueno Be careful Si que vamos a guardar Ya como la misión número 1 Porque ya se cual es Y esto es El vídeo ¿Vale? Cuando la siguiente misión Pues va a ser mucho más rápido Sinceramente Porque ya se la coge en una misión Y bueno Lo mismo de vez en cuando Miro si hay algún vuelo raro En el orden of battle Y esta campaña Pues yo creo que voy a ir saltando Más por escuadrones No creo que me quede aquí Generalmente suelo quedarme En un escuadrón ¿Vale? Y ya cuando la campaña Está más avanzada Que este escuadrón Me es un poco aburrido Porque no me hace cosas Pues las cosas que hace Es muy Venga Solo aire aire Yo que sé Pues me voy a otro escuadrón Y voy buscando misiones Que me gusten más Ah así que bueno chicos Espero que os guste este Modelo de De cosa Si te dais cuenta No me fijo en las alturas Pero bueno Ángeles 20.000 Voy a volar Hay un tanker para ahí Que no sabía ni que había un tanker Perfecto Así que nada chicos Como siempre digo Suscribiros Dale a like Si te ha gustado 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 No olvides suscribirte Darle a like Activar la campanita No entrar en pérdida Hidratarte Comer fruta Y sobre todo Ser feliz Joder